La leyenda de la lucha libre, ahora luchador, cantante, en México, la voz espectacular regional de... El aplauso fuerte es para Jesús Reyes, Máscara, Año 2000. Gracias, mi querido David Perret. El deporte de la lucha siempre ha sido criticado, dicen que es de mentiras y que todo está arreglado, pero nadie se imagina que hay que estar bien preparado. Arenas de lucha libre, donde combaten los héroes, los héroes de carne y hueso, que luchan con mucho esfuerzo, entre llaves y candados, entre lances y patadas. Lucha libre mexicana, orgullo de esta nación. Los extranjeros que vienen, ya nuestra nueva afición, es una fiesta la lucha, que contagia su emoción. Las máscaras y las luces, las cercanas también, forman parte de la magia de este excelente cartel. Los rusos, la pimienta y los técnicos también. Ya vámonos respetando, ya no nos sigan dañando, el deporte de la lucha ya no le anden inventando. El lucha no más ayuna, ya no se anden engañando. Ya es parte de la cultura, este bonito deporte, siempre fue muy criticado, pero la hayan respetado, desde el norte hasta el sureste, y del poniente al oriente. Lucha libre mexicana, orgullo de esta nación. Los extranjeros que vienen, ya nuestra nueva afición, es una fiesta la lucha, que contagia su emoción. Lucha libre mexicana, orgullo de esta nación. Lucha libre mexicana, orgullo de esta nación. Lucha libre mexicana, orgullo de esta nación. Lucha libre, carbur Voice, botón de la muerte, todo el momento. Lucha libre,ателей minera, que tiny legal. Lucha libre mexicana, orgullo de esta nación.